5 factores para que elijas el vestido de novia perfecto Hola, yo soy Micaela, soy buen plaga profesional y esto es Camino al Altar 1. La locación de tu beba Si aún no tienes claro dónde te vas a casar, por favor, detente y no vayas por ese vestido Primero debes definir si te vas a casar por la iglesia, por lo civil, en un jardín, en un salón o incluso en una playa Créeme que esto va a ser el norte para la elección del vestido perfecto Porque vas a poder crear una armonía entre el vestido, la decoración y el lugar 2. El quema de la fecha de tu budo Por favor, toma esto en cuenta para poder elegir la tela perfecta Recuerda que vas a utilizar este vestido por más de 8 horas seguidas y debes estar sumamente cómoda 3. El presupuesto para tu vestido Esto te va a ayudar a salir completamente feliz de la tienda Porque vas a mantener los pies sobre la tierra, vas a ver todas las opciones que están dentro de él Y créeme, vas a conseguir el vestido de tus sueños sin gastar más del presupuestado Así que por favor, ve con la mente abierta 4. La etiqueta de tu budo Formal, semi-formal, tropical, que tienes en mente Recuerda que tú eres la referencia para el día de tu budo Y nadie puede brillar más que tú Y finalmente 5. Tu personalidad Para mí, lo más importante Tu vestido debe reflejar quién eres, cómo te proyectas, cómo te gusta vestirte Tienes que sentirte feliz con este vestido Ese va a ser tu piel durante el día de tu boda Debes estar cómoda, radiante, sentirte una princesa Así que por favor, no dejes de tomarla en cuenta Espero que tus 5 factores te sirvan para elegir el vestido de novia ¡Perfecto! Yo soy Micaela, soy buen plan profesional Y esto fue Camino del Tar Gracias por estar aquí Recuerda seguirme en mis redes sociales Micaela Planisco Nos vemos la próxima semana